Desde el día en que te perdí, lo he perdido todo No encuentro el motivo el cual, por qué me dejaste Que sigas viviendo, y que vuelvas otra vez Desde el día en que te fuiste mi amor, lo he soñado todo No me explico por qué, tú me abandonaste Lo siento por ti, me he gastado todo Desde el día en que te perdí No siento nada en mis venas, mi alma la ve vencida Y ya cansada de llorar Desde el día en que te perdí No siento nada en mis venas, mi alma la ve perdida Y ya cansada de llorar Desde el día en que te perdí No siento nada en mis venas, mi alma la ve vencida Y ya cansada de llorar Desde el día en que te perdí No siento nada en mis venas, mi alma la ve perdida Y ya cansada de llorar No siento nada en mis venas, mi alma la ve perdida No siento nada en mis venas, no siento nada en mis venas No siento nada en mis venas, mi alma la ve por qué me dejaste